¡Suscríbete al canal! 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 son pies es una cámara gigante acabo con los primeros ya claro eso ya se iba a llegar eso es trampa no se vale no se vale no se vale en absoluto lo están interrogando lo están preguntando por qué yo nunca les voy a decir eso matenlo bueno querían encontrarlo se les apareció y les apareció no 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 que vieron no 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 saluda están bailando yo también quiero bailar hombre eso está bien feo la parte del negro ¿sí? ¿puedes volar? sí que puede volar jejje pero no vale si, ala ala ahora A la cumbia Es una buena A la cumbia No, lo dejó sin cabeza ¿Qué pasó? No Se lo llevaron ¿Qué? Uy ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a cada man? ¿Cómo se hizo? No Hombre, nos empezó a pegar Eso parece me gafo Pero lo bueno Es que nada más fue a uno Nada más fue uno que se volvió a comprar Las estas cosas No, ¿cómo que a dos? ¡Nada, hombre, amigo! ¿Y así cómo? Ya me volvió Ya tenía una casita de los ojos Vea si llegó un militar ¿Qué más podría pasar Y salir mal? ¡Epa! ¡No, amigo! Ya va listo Pero lo bueno es que es gigante Y no va a poder No van a poder implicarlo Ha, ha Soy boi, wey Dice lo que puedo No, hombre, amigo Ya hay un pecado Ya sé cómo Ya lo pecaron No No, hombre, amigo Ya sé cómo No 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 No, amigos ¿Por qué destruyes? ¿Por qué destruyes? ¿Por qué destruyes YouTube? Está desoliendo todo No ¿Qué es esa cosa horrible? Está horrible Está horrible Está horrible Está horrible Está horrible ¡Hombre! ¡Uy! Sí Se le sacaron Se le sacaron El parásito ¡Epa! Un arma ¿Para qué sirve esa? ¡Nombre! Les quitaron el parásito El parásito dijo ¡Uy! Está terminando con San Pedro No, vamos a ver ¿No va a funcionar? ¡Nombre! No va a funcionar Amigo, ya valimos ¡Ya valimos, amigo! ¡Nombre! ¡Uy! Se lo logไมít ¡Y si lo logres tú! No, no ¡Nombre! 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 ¡No! Tim, soy Tim Camaraman 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 Ay, Dios mío Camaraman ¡Ay, se me salió! ¡Ah! ¡Ah! Llegó esa cosa horrible ¡Uy! ¡Uh! 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 ¡Es un! ¡Dale unas buenas cachetadas! ¡Ya valimos! ¡Eh, sí! ¡Sí, nada más! ¡Suspector! Tienen un rayo más mejorado, creo ¡Sí! ¡Qué chihuahua! Le agredaron cosas para su muerte ¡Nah! ¡Ah, chihuahua! ¿Qué pasó? ¡Uh! 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 ¡Nah! ¡Nah! ¡El telemón! ¡Uh! ¿Qué es esa cosa? Brillante ¿Qué es esa cosa brillante? ¡Uy! ¡No! No me digas que los paraliza ¡Nah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Están reforzados! ¡Qué manchín! ¡Nah! ¡Ponen una cañita feliz! ¡Nah! ¡Hombre, amigo! ¡Hombre, amigo! ¡Qué pacho! ¡Hombre, amigo! ¡Pero lo bueno es que llegaron ellos! ¡Son más! ¡Nah! ¡Son muy buen! ¡Ay, no! ¡Pónganse lentes! ¡Nah! ¡Nah! ¡Chicas! ¡Ponganse lentes! ¿Por qué tienen que poner una cañita feliz? ¡What? ¡Una cañita feliz! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Hombre! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Una nube rosa. ¡Uy! ¡No! ¡Es gigante! ¡No! ¿Por qué se matan ellos? ¡No! ¡No! ¡Se salen con la cabina! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Otra vez negro! ¡Qué pato! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué le dije? ¿Por qué le dije? ¿Por qué le dije? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Naaa! ¡Hombre! ¡Amigo! ¡Naaa! ¡Uy! ¿Qué? ¡Naaa! ¡Ese no tiene boca! ¿Qué? ¡Ese no tiene boca amigo! ¡Uy! ¡Naaa! ¡Naaa! ¡Naaaaa! ¡Naaa! Pero seguramente que salen la tienda de María Juana. María Juana. ¡Ah! ¡Los dejaron solos! ¿Se pueden tener la puerta? ¡No! ¡Ah! ¡Ah, la verdura! ¡Ah! ¡Suelven los caras tentacles! ¡Muy amigo! ¡Dijo una palabra! ¡Ya te dijo ya! ¡Ya vayiste! ¡No! ¡Hombre amigo! ¡No se quiera seguir la pantalla! ¡No! ¡No se quiera seguir la batalla épica! ¡Se viene la batalla épica! ¡Se viene la batalla épica! ¡Va a ser épica la batalla! ¡Mira mi carita enojada! ¡Es en el chat por la bocina gigante! ¡Es en el chat por la bocina gigante! ¡Es en el chat por la bocina gigante! ¡No! ¡No! ¡No ha faltado los disparos! ¡No! ¡No! ¡Me quito una bocina! ¡No! ¡Me quito una bocina G Lemprini! Nooo, se teletransporta, que pato, que pato aquí, que pato, creo que este es el último, ala, miedoso, uy, se teletransporto, que paso, ala, no, es una aspiradora, es una escribidora, el último, adiós chicos.